Ando como una loca Ando como una loca por la calle En la noche pues cuando salga con mi maridito también Lo prometido es deuda Muchas me dijeron en un video Les pregunté que si les gustaría verme así Muchos dijeron que sí Y ahora pues ando por la calle La gente me anda mirando los carros Pero bueno, ya eso es normal en mi Ya, que no hago yo Nos vemos al ratito en la noche Disfruta con nosotros ¡Gracias! ¡Gracias! Y esto es lo único que pedimos No entendemos Qué fue lo que hicimos Cómo es posible que pedimos café Y batida Y café y limonada Hay que estar bien loco para Hay que estar bien loco para pedir esto No es que no pedimos nada de comer Nada, ya casi nos vamos Esto fue lo único que Lo único que se nos antojó Suscríbete Gracias, Dios te bendiga ¡Bye!